Y vamos con información, tenemos fotos, videos para mostrar de un hecho que ocurrió ayer y que se extendió durante casi 12 horas, Lagarto, en la localidad de Nizacate. Ahí estamos viendo. Un obrero cayó a un pozo ciego. Estaba realizando sus tareas, como el clima no acompañaba, ese pozo se hundió en una situación que realmente lo comprometió al trabajador. Quedó atrapado allí con arena y tierra hasta sus hombros. Y fue rescatado por el personal de bomberos de Altagracia. Fueron 12 horas de rescate. Terminó afortunadamente con el rescate anoche, cerca de las 11 de la noche, de este obrero que había quedado aprisionado. Le tuvieron que dar aire mediante una manguera que le había proporcionado uno de los oficiales de los bomberos de Altagracia. Gabriel Salcedo es el jefe del cuartel de bomberos de la localidad de Altagracia, que recién se acaba de comunicar con nosotros, Lagarto, y nos manifestó que afortunadamente el obrero está fuera de peligro, está en perfectas condiciones, que está en una clínica privada de Altagracia y no presenta ningún riesgo ni peligro. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Estamos viendo ahí, Andy, imágenes cuando se produce el rescate de este hombre. Dios mío, ¿no? Bueno, gracias Andy, volvemos en un ratito.